Vayan a la Plaza Victoria Maménche. En un hogar, van a buscar el enlace de la banda. De calle Santillo. Van a buscar el enlace de Javier Concesión. En un hogar, van a buscar el enlace de la Universidad de Madrid. Buscan la Universidad de Madrid, donde estamos aquí en la Universidad de Madrid. Este es el parque de la Universidad de Madrid. Ah, ok, ahora vamos. Este es donde estábamos. Ahora vamos para abrir esta silla. Este es una base de datos para cuando tú vas a buscar el empleo. Solo tienes que poner, pues, si quieres poner el job title, pero vamos a hacer el círculo. El círculo de aquí. Le damos search. Y encontramos que hay un grupo de posiciones. Todas las posiciones, tanto el programa, la organización del acuso, todo eso. Si usted se registró, aquí usted le puede dar a tu mayor, para tenerlo aparte, para después llenar el resumen, que también se puede hacer aquí. Y además de llenar el resumen, puedes enviárselo. Aplausos. 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 vamos a declarar el empate pues a Luis le vamos a una camiseta y a Anita la tuya, la misma en otro tamaño, porque la había sacado la así que se la doy a mi ¿está bien? tiene la camiseta de la vida, oficiado por la vida muchas gracias chicos entendieron como funciona vieron que sencilla la plataforma que bueno pues seguimos aquí rapidito me quedan unos cuartos de slides y acá para dejar a los estudiantes en la placita de estudiantes como ya hablamos está el carrillo Transition que es simplemente buscar su universidad y hacer clic en el nombre de su institución poner la clave de acceso también tenemos un laboratorio completo de inglés como segundo idioma con tutoriales de cómo perfeccionar escribir inglés de manera académica o sea, manera bien formal y también pues obviamente hablarlo y los tutoriales usen así, tienen un sinúmero de herramientas bien interesante que ustedes pueden, esto no lo necesita clave está disponible simplemente van a ver el enlace de ESL que significa English as a Second Language y Gradient Models y ahí entonces ven los tutoriales también para todos los que quieran estén estudiando pero a la larga quieran crear su empresa o quieran hacerla desde ahora con los estudiantes que ya tienen aplicaciones corriendo y están trabajando en eso tenemos cursos totalmente en inglés en español libre de costo para que se preparen y creen su empresa y los cursos lucen así son totalmente abiertos aquí no necesita clave y tiene temas como cómo asignar precios a sus productos y servicios hace clic y escucha en un español bastante neutral y aprende cómo desarrollar esta técnica y como este hay como sobre 50 cursos en total así que les invito a que entren y lo vean también tenemos en la placita de estudiantes un área con herramientas y recursos para los estudiantes que están estudiando en línea ¿cuántos aquí estudian cursos en línea? ah pues ahí van a tener un número de herramientas para que les ayude a ser más exitosos en esa área y tenemos otra área también para los estudiantes con recursos para el ambiente presencial los que utilizan ambos ambientes pues pueden beneficiarse de ambos tenemos también en la plaza de estudiantes o la placita además de los 8 billones de dólares que van a encontrar en el Testing and Education en el área de Pay for College en el área de becas también tenemos aquí unas becas especiales donde las instituciones ponen disponibles las becas que nuestras instituciones y miembros de ellos tienen para los estudiantes así que les invito a que lo vean también y para hacer nada ¿les gustaron los servicios que entendieron más o menos de la placita? pues si les gustaron úselos porque solo tienen que hacer clic en la placita en la placita de JET también por favor les pedimos que los compartan con sus compañeros y amigos estos servicios son limitados en la base de datos si usted se lo crea a su primo que no está en la universidad no nos importa lo puede hacer lo importante es que salga de alguien de la institución de la miembro de JET también les pedimos que nos envíen sus recomendaciones de algún otro recurso que usted vea que está disponible en su institución que pueda tener acceso de otros estudiantes nos los envíen a info.jegs.org para también añadirlo en la plaza virtual por último queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales tenemos en cuenta en Twitter LinkedIn Facebook como vieron Pinterest Don't Red y el canal de YouTube donde la semana que viene vamos a subir estas presentaciones y como les dije al principio uno de los propósitos de este evento es formar un comité asesor de estudiantes líderes con ustedes donde tengamos representación del norte el sur el este y de toda la área de Puerto Rico y de todas las diferentes instituciones y este comité los beneficios de formar parte va a ser tener la oportunidad de participar de la reunión de la Junta de Directores donde van a tener la oportunidad de conocer a todos estos presidentes de instituciones miembros y poderle dar sus opiniones y sus recomendaciones e ideas a ellos directamente van a poder también coordinar eventos el próximo es que lo hicimos nosotros pensando en ustedes pero ustedes como miembros del comité asesor nos van a ayudar a coordinar los próximos eventos y proyectos también y servicios adicionales para que apoyen sus necesidades y obviamente pertenecer a este comité asesor les va a permitir tener acceso a cartas de recomendación de JETS como organización o de algún presidente que usted conozca ¿verdad? y luego puedan incluir tanto esta experiencia en su resumen y también tener acceso a estas cartas ¿qué tienen que hacer para participar los interesados? ¿hay algún interesado en pertenecer a este comité asesor? ok, no todos la ven ok, muy bien pues todos los que estén interesados vamos a hacerlo hacer un escogido tienen hasta el 3 de octubre para enviar una carta y su resumen un resumen sencillo es tener su información cuál es su área de estudio y si tienen alguna experiencia ¿verdad? y una carta explicando usted vendiéndose cómo sería por qué usted sería el mejor candidato para pertenecer a este comité asesor así que tienen hasta el 3 de octubre para enviarlo a info.heds.org y cualquier duda nos pueden llamar aquí a info.heds.org en nuestro email que lo recibo tanto esta servidora como Yelisa Castro que fue la que me estuvo ayudando a esta Yelisa Yelisa echa la mano la de Rosita ella es la ayuda que ejecutió ayer y también con mucho gusto les puede ayudar y nuestros teléfonos nuestra oficina está ubicada en el canal 40 el sistema TV antiguo canal 40 en la Universidad Metropolitana en Cupey de Ana Jiménez y ahí el teléfono y las extensiones con mucho gusto le vamos a atender muchas gracias por su atención espero que cualquier duda podamos aclararla al final en la área de la parte de las preguntas y respuestas y os mando gracias 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 gracias